Música Hablamos con Paqui Jiménez que es la gerente de esta empresa que nos da ya este aire de verano, en plena primavera y se llama Jardinsú, está en Coim, un sitio que me encanta y que disfruto cada vez que voy. Y bueno, enhorabuena que habéis traído aquí en este salón de hostelería que es el único además en Andalucía y que bueno pues me ha encantado conoceros porque tenéis cosas muy frescas, ya muy de verano, todo el mundo está pensando ya en tener pues tu establecimiento bonito con su sombrilla para soles. Cuéntame un poquito las novedades que habéis traído a esta feria en Málaga. Pues nada, gracias ante todo y pues somos una empresa que llevamos ya más de 30 años en el mercado de la hostelería y nada pues llevamos exponiendo aquí un montón de años en esta feria y la verdad que tenemos lo que mucha ilusión este año con el tema del coronavirus, con el tema que hemos tenido en el año 2020. Y con mucha ilusión a ver qué tal el bar, esperemos que muy bien y nada, este año pues hemos traído bastantes novedades, hemos apostado un poco por el cambio de mobiliario para ver si así la gente está un poco más interesada en cambiar lo que es sus terrazas de los restaurantes, bares, hoteles. Hemos traído también muchos modelos de tumbones nuevos y de tipo de mesa que todo para lo que es el exterior y nada y la verdad que bastante contentos. Bueno, lo que veo ahora ya también con esto del COVID que ha habido que adaptarse, entonces queremos cosas prácticas que podemos limpiar bien, ¿no? Porque antes era mucha tela, todo así muy... que claro, ahora pensamos en todo esto y lo que queremos es también pues un material que sea fácil de limpiar, que no se estropee a la hora de echarle muchos productos químicos y en eso habéis pensado vosotros vuestra empresa, ¿no? Porque veo que esto es muy cómodo, ¿no? Para cualquier... Sí, sí, la verdad que nuestro fuerte hoy en día es la resina con fibra de vidrio inyectada que es bastante resistente, se puede poner a la intemperie que no tiene ningún tipo de problema, se puede limpiar fácilmente con cualquier producto químico que ni se descolore y está pensado para lo mismo, para que no tenga problemas con los rayos del sol, que no se parta, es muy resistente, son cómodas y fáciles de limpiar Y aparte son prácticas para la hora de poder recogerlos rápido cuando quieran recoger la terraza por la noche y demás y la verdad que todo lo que tenemos es de muy buena calidad Y como puede ver estos muebles ahora es de polipropileno, que también está bastante fuerte en el mercado hoy en día y hemos apostado por esto, a ver qué tal este año ¿Y los precios? ¿Son asequibles? Súper, súper asequibles, la verdad que tenemos unos precios muy buenos, muy competitivos y creo que vamos bastante fuerte en el mercado Y nada, perfecto, ya sabemos donde está la empresa que es en Coim, pero tenéis una página web para visitar y ver los modelos Tenemos aquí nuestra página web que es www.ardinsud2000.com, también tenemos Instagram, tenemos varias páginas de redes sociales donde nos pueden encontrar que aquí en el catálogo vienen las tres Y ahí exponemos cada día novedades, terrazas nuevas de clientes que han cambiado sus terrazas y han contado con nosotros Y estamos bastante contentos porque todo el mundo está muy agradecido del servicio que damos, de la calidad que damos y los precios sobre todo muy buenos Suerte y gracias por atenderlos Muchas gracias a vosotros